...interesante tema, denominado La regularización docente para entender el nuevo marco curricular. Con ustedes el doctor Edgar Daniel. Bravo. Gracias a todos. Se siente bien, espero que te dejen todos en tu salida, pero que hay un montón de gente que no conoces. Bueno, vamos a iniciar de una manera distinta, no sé si distinta, pero me gustaría, los docentes creo yo, últimamente he estado platicando con muchos, tenemos un convenio en CIE con la CERTA acá en Tlaxcala, y hemos tenido la oportunidad de platicar con un montón de profes. Creo que la universidad ha hecho esta ruptura con las normales, con los profes de CERTA, y es que tienen historias bien interesantes que contar, nosotros como que nos hemos negado. Entonces ahora con este convenio escucharlos, me parece interesante y bello. De hecho, tengo una idea simple, se las comparto, y con esto me gustaría iniciar esta plática. No es necesariamente una conferencia, si alguien quiere interrumpirme porque estoy diciendo una barbaridad, con todo gusto levanten, estoy bien democrático, levanten la mano y pueden hacer cualquier pregunta. ¿Estamos? Ahora bien, yo creo que los profes son contadores de historias. Yo sí me creo a Baleano cuando dice que un pajarito le contó que son las historias, ¿no? Detrás de nuestras espaldas tenemos muchos sufrimientos, muchas alegrías y muchas tristezas. Detrás de nuestras espaldas hay un recorrido, un camino largo, algunas veces, y simplemente vivimos en México, y esto de vivir en México es una carrera de años que el mundo, básicamente. Sin embargo, se pone un poco más complicado cuando eres profe, y cuando eres profe, en la zona periférica. Las historias, las narraciones, los entramados, las subtramas, los pequeños personajes, los grandes personajes que llenan de fulgores, estas historias de nosotros son las que llevamos a nuestras escuelas. Para estos nuevos profesores, tenemos que alimentar nuestras historias. Yo entiendo que estamos cargados y saturados de cuestiones administrativas, yo entiendo que estamos cargados y todos cansados, dice Mishul Khan en un texto llamado La Sociedad de la Cancelación, porque hacemos mil cosas, entre calificar 500 exámenes, 400 textos, el portafolio de evidencias, luego en las noches, tú empiezas a desconocer a tu familia, ¿no? Empiezas a darte cuenta que esos son unos que viven contigo, que duermen contigo, la cosa esa que volteas y dices, ¿qué onda? ¿Y este quién es? ¿O esta quién es? Y ese es un problema, ¿por qué? Porque como iniciar esta plática, somos contadores de historias. Pero las historias no surgen de la nada. Así como Parmínez lo dice, nada surge de la nada. Las historias se van forjando a partir de que hablas con esos otros, a partir de que te cuentan esas cosas locochonas, tristes, chistosas, chuscas, que no podías poner el proyector en una clase bien importante, ¿no? Todo eso se vuelve una historia. Sigo todo esto de prólogo para decirles lo que les quiero decir. De muy joven, fui tan pobre que creé que tener dinero era lo más importante en la vida. Mi espíritu estaba quebrado en ese instante. Y tuve la oportunidad de llegar a la universidad. Yo soy 100% guapachoso. Y cuando llegué al agua, me regalaron, sin saberlo, me regalaron un grupo de amigos. Y lo primero que hizo este grupo de amigos, ahora que está muy en boga, los Anillos del Poder, fue empezar a hablar en una mesa, en un café, sobre el Señor de los Anillos. Y obviamente ellos daban por hecho que todo el mundo de los que estábamos sentados ahí, sabíamos del Señor de los Anillos. Cuando decían que Aragón iba a ser valiente, poderoso, Juan Riff to Riff to Walls, ¿no? Y era como fantástico. Pero yo los escuchaba no nadaba y no sabía de que nada. Era muy triste para mí, pero se escuchaba muy bonita la historia. Era como fantástico. Imagínate unos enanitos yendo hacia Mordor para destruir el anillo único. Era fantástico. Pero yo no sabía nada de eso. Un amigo se dio cuenta. Y lo que hizo, en un acto, que cualquier buen amigo, si tú tienes un buen amigo, un buen amigo, que tiene que hacer este acto. En un arribo de fantástica confianza, llegó con el primer libro de la comunidad del anillo. Lo puso en mis manos y me dijo, creo que te puede encantar. Esa semana no dormí. Lo terminé. Fue fantástico. Y primero estaba muy contento porque tuve la oportunidad de imaginar cosas súper locas, ¿no? Súper locas. Pero después me enojé mucho. Porque me lo había probado y yo no lo sabía. Porque esto existía y yo no lo sabía. Porque esta cosa tan hermosa llamada literatura existía y yo no lo sabía. Y entonces después llegaron los otros anillos, el retorno del rey, ¿no? Las dos torres. Y me enamoré y me los tragué. Y después quise más. Porque este vicio llamado literatura es algo que no se apaga. Sin embargo, esto no fue nuevo. Tuve alguno que otro profe. Todos. Todos ustedes están aquí y tuvieron uno, tal vez dos. Con suerte, tres grandes profes que sabían todo. Que le preguntabas desde los padrinos mágicos hasta el premio Nobel de física y lo sabía. Igual no lo sabía tanto, ¿no? Pero sí lo sabía. Yo de seis años, cuando le preguntaba a un guate, oye, ¿cuál es el punto de congelación de la materia? Y salió con camos, la verdad, entre camos y yoga, los caballeros del solero. Y yo me quedé fascinado por este profe que lo sabía todo. En mi pequeño mundo lo sabía todo. Y entonces, en algún momento, me enamoré de esta cosa llamada ser docente. Ser docente salvavidas. No lo digo en barra. Ustedes lo saben. No lo digo como algo sentimental hoy de chava, ¿no? Créanme. Ser profe salvavidas. ¿Para qué sirven los conocimientos? ¿Para encontrar un buen trabajo? Discúlpenme. Pero estamos en el momento histórico en donde esos buenos trabajos ya no existen tanto. Ustedes lo saben. Si estás en primaria, cuando ves a tus chamacos, seguramente ya empiezas a hacer cálculos y sabes que muy pocos van a llegar a la secundaria. Y para los que se hablas con profes de secundaria, ellos también lo saben. Muy pocos llegarán a la prepa. Y así sucesivamente. Un puñado llegará a la universidad. Un privilegiado puñado llegará a la universidad. Pero si tú, en esas historias que les cuentas, en esas pequeñas tramas que les puedes decir a los chavitos, que tienen derecho a heroicidad, que tienen derecho a contarse como gran parte de este hilo de la historia, te lo juro, con que toques uno, cinco, diez, no importa. Los habrá salvado. ¿De qué los habrá salvado? De cosas horribles. En especial aquí en México. ¿Cuáles son esas cosas horribles? Solamente me sentaría con cada uno de ustedes para que me cuenten el contexto en donde se ubica su escuela y se los juro que sabemos de qué estamos hablando cuando digo cosas horribles. Pero si tú tienes esta facultad, esta capacidad, estas ganas de poder pensar en los años. A mí no me pagan por escribir muchos artículos. Obviamente a mí me gusta mucho escribir, pero no me pagan por eso. Me pagan por pensar. Y de vez en cuando doy clases. Y es fantástico. Ustedes lo saben. Cuando un chamaco abre los ojos muy grandes y tú estás diciendo algo y le estás haciendo sentido. Lo está entendiendo. Tú lo sabes. Llevas cuantos años de práctica. Eso sería muy lindo, muy digno de enseñarlo a los futuros. Fernando Delgadillo tiene una canción muy bella. Y en una parte dice, grandes fueron los viajeros que pasaron por aquí. Yo no sé si lo vaya a lograr. Los vulgones que están tras mis espaldas no sé si sean tan grandes. Pero me encantaría que en algún futuro, y los invito a esto, alguien diga, alguien de nuestros chamacos, alguien de esas generaciones que ahorita están unos peques, pueda decir de nosotros que grandes fueron los viajeros que pasaron por aquí. Es el momento de tener una gran batalla. ¿Cuál es la batalla? Por el conocimiento. Por eso se lleva todo esto para poderlo ir llevando a lo del marco curricular. El marco curricular es una gran apuesta. Tiene muchos defectos, los tiene. El marco curricular tiene una apuesta. ¿Cuál? Confío en ti. Si ustedes leen entre líneas y leen el apartado específico de revalorización docente, se darán cuenta que esto del marco curricular no va a funcionar si ustedes no se suman. Y no se suman, no solamente para llenar más papeles, más jornados, cosa que hemos estado platicando mucho con José y Cera, de tratar de encontrar la manera de disminuir los procesos administrativos, pero crean que si ustedes no se reenamoran de esta profesión, si ustedes no, poéticamente, se vuelven estos entes, como... Me gusta cuando me contó un broker hace muchos años la historia de los máctiles de la educación, que fue con Tata Cárdenas y es todas las jornadas culturales, que iban, iban a la sierra, ¿no?, para poder enseñar estas grandes cosas. ¿Con qué iban armados? Pues a veces solamente con un gis y luego una de esas no tanto. Estoy convencido de que un buen broker, no importa que tenga en las manos, no importa cuánto material tenga, no importa cuántas tecnologías utilicen, si es un buen broker, en cualquier lado, en cualquier momento, sin ningún material, va a poder dar una buena clase. Se los juro, lo creo así, estas son las flujas y las coordenadas en donde yo trazo la idea para poder aprender y saber, para poder platicar con ustedes, para poder generar ese diálogo. El marco curricular tiene varias cosas que no hemos querido ver. Parto con una muy simple, pensamiento crítico. Y es que, esto es como jugar. Cuando era muy niño, yo tenía la costumbre de destruir mis juguetes. Obviamente no los destruía, y tenía un masinger Z, y si un hoyo, enterrar al masinger Z, obviamente mis amigos sabían dónde estaban enterrados, me han dicho masinger Z, y ya lo descubrí, a mi pobre masinger Z, ¿no? Y recuerdo mucho a una tía que tenía unos hijos medio neuróticos, y cada vez que íbamos a su casa, sus juguetes estaban hermosos. De hecho había un librero, y todos los juguetes de mis primos estaban perfectamente colocados, nuevos, algunos en caja. Estoy hablando de niños entre 7 y a 10 años aproximadamente, que conviría mucho con mis primos. Obviamente, tienes a mi casa, y mi librero, ¿no? Había un cajón donde aventabas tus juguetes que... Obviamente tuve, no sé, luchadores, ya sin brazos, ¿no? Mi primer gimán también ya no tenía battle heart, lo perdí en algún momento, de mi stondercats lo mismo, muchos estaban descabezados por el pueblo. Y entonces esta día decía algo muy feo, ¿por qué no juegas bonito? ¿Qué te refieres con jugar bonito? Claro, ¿por qué no juegas bonito? ¿Por qué? ¿Por qué siempre te ensucias? Si ustedes tuvieron cuates, cuates de calle, si ustedes aprendieron a andar en bicicleta en la calle, sabrán, sabrán que es muy placentero salir con tus cuates, repetir limpiecito, porque qué va a decir la sociedad de ti, ¿no? Tu madre, sacrosanta, te lava la ropa. Pero se los juro que las mejores vivencias las tuve cuando salí todo limpio y regresé bañado en loco. Porque yo no sabía jugar bonito, porque yo me ensuciaba, metía las manos, probaba cosas, pensaba cosas, y les decía a mis cuates, oigan, ¿y si hacemos esto? Oigan, nos quedamos, oigan, oigan, si agarramos unas bolsas de basura y unos cuantos lazos y amarramos a nuestros luchadores que estaban así, y los aventamos de aquel árbol a desigualdad. Y fue fantástico. Y sirva todo esto de metáfora para el pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es incómodo. El pensamiento crítico abre esas cosas horribles que no hemos querido decir. Y aquí, como somos propios, hay que entender también las críticas de muy buena manera. Hemos logrado poner un conjunto de eufremismos en nuestra manera de hablar. No queremos verlo a pesar de que lo vemos. No queremos decirlo a pesar de que está ahí, que es inamovible no verlo. Pero nos hemos acostumbrado, nos hemos forjado de este no decirlo. Profes, los invito de corazón a tener un pensamiento crítico. Si ustedes en la sociedad no lo tienen, híjole, ¿quién nos va a pasar a todos? Profes, crean cuando lo digan. Ustedes van a ser los primeros que van a enseñar eso llamado pensamiento crítico. No es el problema de hacer preguntas incómodas. Qué bueno que está aquí los especialistas porque ya le hemos hecho esas preguntas incómodas. De cómo va a estar la carga administrativa. Cómo repetir formatos sin sentido se ha vuelto la charla del profe. Y es que nos hemos llenado de todo eso. Y hemos confundido un punto crucial. Cada vez, no traje diapositivas porque no sé ustedes, yo estoy harto de esto. Cada vez que hay una conferencia y veo que llega el cuadro con sus 200 diapositivas, yo siento que me quiero morir en ese momento. Obviamente agarro el teléfono y envío saber TikTok, sin sonido, para que no se incomode nadie. Pero, esto, ¿y por qué lo digo? Y lo digo en posada. Porque ustedes han de sentir proyectados y reflejados. ¿Cuál es el problema que muchos de nosotros lo hacemos? ¿Cuál es el problema que muchos hemos confundido en las clases con la herramienta? Por eso nos llenamos de muchas técnicas. Técnica para esto. Más camba, más cajudo, más popopón, hábate no, preci. Pero seguimos haciendo algo muy perverso. ¿Cuál? Hacer creer que la herramienta es la clase. Y eso no puede ser cierto. ¿Por qué? Recuerdo cuando empecé a dar clases hace muchos años yo a este viejito y me di cuenta de que nos decían constantemente tú ya no eres el protagonista, tú eres un facilitador, no importa que sepas, tú eres el facilitador. Esto fue con las competencias, ¿no? Y yo me enojaba porque yo decía yo sí sé, pero yo sé. Y yo, lo que sé, me gusta compartirlo porque sé es como lo que entiendo que debería ser un propio. O sea, me iba a aprender lo que yo tenía que hacer por dignidad social y era compartir esto que yo sé. Pero nos dijeron sistemáticamente que no éramos importantes. Después nos llenaron de técnicas y estrategias, más planeaciones. Algo que me resultó en principio fue cuando nos mandaron estas eh, la psonomía de Blumen para escribir competencias y digo, oye, espérame, yo sé hacer oraciones simples, amigo. No sé, en esta cosa que aprendimos en la primera y en la secundaria y en la preparatoria y en talleres de lectura y redacción, yo no sé hacer, pero fue tan violento esto que dónde nos han ubicado en un aspecto técnico. Dónde nos han dejado, estamos muy preocupados por llenar la planeación y los que son profes, y son profes chidos, se darán cuenta que planeando o no planeando, híjole, las cosas que pasan en el interior del salón de clases son completamente distintas. Les comparto una, un día entré, revisaba mi clase, esto fue en una escuela privada, revisaba mi clase, estas personas como con rubricas, ¿no? Saben estos aparatos de tortura que llevan, ¿no? Yo empecé la clase como siempre la empiezo y mis chavos, porque ya me conocen, me preguntaban, profe, ¿qué viste este fin de semana? ¿Ya viste aquel entonces que fue? Tor, Mundo Oscuro. Profe, ¿ya viste el Mundo Oscuro? Y yo, sí, y de ahí detené toda la clase. Terminamos hablando de filosofía, un poco de Hegel, nos dimos cuenta de cosas muy locas, ¿no? Un poco de mitología nórdica, porque luego Marvel no es mitología nórdica, ¿no? Y, terminó. Inclusive esta persona que entró a la parte clase, estaba muy contenta, participó. Fue fantástico, yo dije, a fuerza, te lo hice. ¿Saben cuál fue el problema cuando salí? Muy linda, Profe, muy bonita tu clase. Sin embargo, no diste el saludo inicial. Segunda, no hiciste la pregunta para checar los conocimientos previos. Tercera, no hiciste un proceso empático para poder detonar la clase. ¿Por qué usaste PowerPod y no colocaste el objetivo esperado? Yo no sabía qué decir. La clase, yo, se pararon los chicos y me dijeron, qué buena clase, Profe, Don Mánchez. Es chinísimo. Y si un chamaco de preparatoria que huele al miedo, se paren te mismo. Estuvo chida la clase, ganaste todo. Vale. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que nos metimos con esta idea administrativa y confundir la administración de la educación con la educación, cometimos un error crucial. ¿Cuál? Medirnos. Medir todo. El problema es que la educación no se puede ver. Podemos ver los efectos, por eso hacemos evaluaciones. El efecto es que tú contestes un examen. Una de las cosas que platicábamos después del congreso de evaluación que tuvimos acá en la escala en el CIE, fue, ¿por qué le damos tanta importancia a la evaluación? Ojo, no estoy diciendo que en el barrio nos escuchemos de vez en cuando hacer una evaluación, pero ese no es el fin de la educación. Si a ti no me dice que este es el fin de la educación, disculpen, creo que tenemos ideas distintas y está muy bien. Sin embargo, compartirles esta idea me parece fundamental. Platicando con Ángel era como muy importante sabernos o darnos cuenta que la evaluación es una herramienta, igual que el PowerPoint. Es una herramienta. Obviamente te va a decir algo, pero no te va a decir todo. Ustedes, si conocen a sus alumnos, me doy cuenta en algún momento cuando un chavito no ha venido desayunado. Me doy cuenta cuando no tiene el cuidado más mínimo de sus jefes porque llevan un informe moguroso de hace tres semanas. Me doy cuenta cuando un chavito está pensando en desayunar y no en mi clase de historia de la playa de cinco de mayo. Me doy cuenta de eso y yo sé que usted está bien. Y yo sé que si este chavito le aplica un examen en ese momento es muy probable que no le interese. Venir sería en cuenta de algo muy lindo y muy probable al mismo tiempo. Ustedes, como dignos de la educación, se acercan a sus alumnos y sí, es cierto, pueden tocar en un corazón. Pero algo que me parece fundamental es lo que está haciendo o proponiendo el banco película la comunidad. Si tú llegas y les cuentas yo robot y sacas y moja a tus chamacos y tus chamacos te ven y dicen no manches hay leyes de la robótica y tú dices sí, hay leyes de la robótica. Oye, ¿ya hay robots que pueden sentir? Sí, chamacos, hay robots que pueden sentir. Oye, pero eso no es cierto. Vete que ahorita la inteligencia artificial de Google ya está vendiendo la lengua y podemos tener teléfono, ¿no? Entonces un chamac puede pensar cosas fantásticas, locochonas, entrecasadas con la ciencia, la presión y el arte. ¿Qué pasará cuando llega a su casa con sus papás? Les voy a contar una triste historia. Yo me acuerdo que en la secundaria cuando esta cosa de la literatura me interesaba un poco, no mucho, no creo que era tan niño, pero me interesaba. Un día llegué a pedirle un cuento, un libro a mi papá. Oye, ¿qué es lo que hiciste? ¿Me podrías comprar un libro? La primera pregunta fue, ¿para qué lo quieres? ¿Te lo pidieron en la escuela? Y yo dije, no, caso de error. No. Entonces, ¿qué hizo mi papá? No, me compró un ratito de libro, me compró un ratito de polvo que ya habíamos volado mis cuates y yo y entonces le damos un balón de otro. Pero no me compró un libro. En mi casa, los libros eran un adorno muy bonito. De hecho, en algún momento, mis papás arreglaron su propia casa comprando un librero. Muy bonito, podía lo conservar. Está precioso el libro. Eso es indestructible, ¿no? Mi hermosa madre, mi cariñosa madre, lo tenía lleno de angelitos imagínate. Hasta que un día llegó un cuate de estos vendedores de puerta a puerta de las enciclopedias, estoy hablando para que se uniquen entre 1987.008 y 1990 aproximadamente y yo voy a venderle libros. Nos vendió horribles, libros, obviamente, seguramente algunos de ustedes han de haber cometido el mismo error y han de haber comprado enciclopedias temáticas que son diccionarios grandotes con pastadura. Y ahí ya están adornando, nunca se tocaron, están adornando tu librero. Pero entre esos yo estaba y entonces se acercó el cuate, me vio y dijo, oiga, paso hijo, tengo también libros. Y dijo, no vaya a ser otro maldito diccionario enciclopedio, porque esto va a estar jodido. Pero no, tuve la fortuna que el cuate tuviera tres dedos de frente y que lo ofreciera mi madre una enciclopedia que se llamó Mi primer cuento, Mi libro encantado. Una enciclopedia construida de puras historias. Y entonces, sin darme cuenta y aparte de ese como estaba bien bonito porque era de colores, precioso, todo lindo, mis papás obviamente no me lo iban a dejar a los delumbre que tenían en ese momento. Entonces, cada vez que se iban mis padres, lo que yo hacía era de padre libero y bacán, un niño. Para mis padres nunca fue importante la literatura. Eso me convirtió en automáticamente un reverde y eso automáticamente me convirtió en una persona que si estás leyendo cosas tan bonitas pero tan demoledoras como un príncipe feliz, vas a hacer preguntas incómodas que si estás leyendo la rosa y el luceñor vas a hacer preguntas incómodas. La lectura, el conocimiento, la ciencia es algo que tendríamos que estar llevando en este momento a nuestros charos. El marco curricular pretende eso. Pero esto no se va a lograr solamente con un mandato y ponte a hacer esto como nos ha pasado a lo largo de los años, a lo largo de la reforma. Siempre pido mandatos. Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que implementar esto, ahora tienes que decir esto, ahora tienes que hacer esto. No, profesor, nos robaron algo. Hay un texto de Cicet muy bonito que se llama como un ladrón a plena luz del día. Nos robaron en el sentido común y no nos dimos cuenta. Nos lo robaron como un ladrón a plena luz del día y no nos dimos cuenta que lo permitimos. Dejamos que pasara. Le quitamos poder y peso a la poesía. Le quitamos poder y peso a la literatura. Hicimos de las matemáticas una tortura china. Pero estoy seguro, tal vez no todos, pero alguno, que resolvió un problema de matemáticas en secundaria, específicamente de algebra. No importa cuánto tiempo se tarda cuando lo logró, se los juro que el placer de lograr esas cosas por ti mismo y entenderlo es fantástico. Oye, me estás diciendo que todos tenemos que lograr eso. No, para nada. Porque hay otras personas, yo probé puntitos y rayitas, entonces al día de hoy cuando hago dibujos en el pizarrón, saben, no puedo hacer un círculo. Pero había gente que podía hacer cosas maravillosas. La primera vez que me pidieron una célula, yo obviamente hice unas plastas de plastilina, en las bolas mal hechas, sacan los círculo, obviamente, ¿no? Pero había una persona que les salieron preciosas. Yo no entendía por qué pasaba eso. Digo esto porque el conocimiento, repito, salva vidas, nos va a permitir entender nuestra realidad, una realidad difícil que estamos afrontando en este momento. Salva vidas. Los otros somos nosotros. Esas son las personas. No sé si ustedes se sienten a platicar entre ustedes, pero un día, una mañana, cualquiera, echando un cafecito en un desayuno de nacer, pues igual, vayas a platicar con los compis y te vas a dar cuenta de algo hermoso y peor al mismo tiempo. Que sus problemas, que sus dificultades, que sus trispezas y también sus alegrías y sus felicidades son muy similares a las tuyas. Que todo eso que pasa, que todo eso que acontece en tu escuela también le pasa al otro. Que la falta de materiales y recursos que si ya vino un papá a gritonearte, también le pasa a ese otro. Yo sé que suena muy bonito la idea desde mi trinchera. Es un discurso perverso de la calidad educativa y del modelo neoliberal desde hace 40 años. ¿Por qué digo que es un discurso perverso? Porque desde mi trinchera se te encierras en el salón. Desde mi trinchera te hace vivir este problema en soledad. Desde mi trinchera no te das cuenta que al otro le está pasando lo mismo. Desde mi trinchera nos han convertido en privates a pesar de que somos pares. Desde mi trinchera nos han dejado en una posición de individualismo atroz. Y no, yo estoy convencido que no. Puedo repetir, no tuve muchos, un, tres, grandiosos. Recuerdo perfectamente cuando en secundaria llegó una maestra a leer los nocturnos a Rosario. No sé qué estaba pasando en ese momento. Era tan bonito, no le entendí nada obviamente, pero lo contaba de una manera tan preciosa, tan fantástica. Yo además niño, obviamente, como nos encanta ser ridículos en primaria, pues le recibí, mira, nada te debo, hasta decir, mira, nada te debo, mira, estamos en paz. No entendí nada, pero un día murió mi abuela. Mi abuela me dijo, estoy en paz. Y entonces, en ese momento, lo entendí. Yo soy el arquitecto de mi propio destino, pero si no entiendo esto, tampoco voy a entender el en paz de mi abuela. En el preludio de la muerte, sí puedo decirlo, muere en paz. Repito. Todo esto sirve, inclusive, para nuestras relaciones de pareja. Estoy seguro que alguno de ustedes, ya estamos grandes, entonces, wow, puede ser spoilers. Yo estoy seguro que alguno y alguna de ustedes les tocaron tres patadas en su vida, tres patadas en su vida, ¿no? Si todavía no, no mentes, me faltan tres, ¿eh? Cuando de niño, de chavo, de adolescente, yo me iba a ver que le dije, pensaba que lo más importante en la vida era encontrar a alguien que te quisiera. Checa lo perverso de la idea. Yo no me haría tanto hasta que encontrara a alguien que me quisiera. Y todo, todo, para las novelas y cosas agráficas ahora por día, solamente me lo decían. Tú no vales tanto hasta que encuentres a alguien que te quiera. Y en una de esas tuve una novisita, porque obviamente me hicieron patadas, ¿no? Y me valió el porro. Pero yo entendía algo muy feo, que esa era la historia, que eso era lo que teníamos que vivir, que eso era lo que tenía que pasar. Y por amor, tenía que entregar. Por amor, ella iba a cambiar. Por amor, yo iba a hacer grandes cosas, iba a comprarle su casa, tener un coche, los hijos no tan feos. O sea, ahí estaba. Chequen en secundaria y yo ya pensaba todo eso. Después, un día, pasan los años, en la preparatoria igual, estuve a nada de abandonarlo todo e irme a vivir con una morra. Ya saben esto, ¿no? Que tus papás te prestan un pedacito del terreno. Básicamente, ese era el destino manifiesto que estaba inscribiendo mi mujer. Pero como les decía antes, tuve la fortuna de llegar a la guagua y tuve la fortuna de ver otras historias. No necesariamente las grandes historias, sino otras. Un día, Silvia Federici, llega con un libro y yo me quedo de guau, ¿qué es esto? Un día, la buena Simón de Beauvoir me dice que hay otro sexo, el otro sexo, y yo me quedo de guau, el segundo sexo. Y yo, ¿qué es esto? Esto no lo dicen en mi casa. Y un día, encontré un libro, se lo recomiendo, que se llama Ética Proviso. Y me di cuenta que no hay una sola manera de amar, que hay muchas maneras de amar, pero que tampoco la sabía. Y que inclusive esas cosas llamadas ser los que me pasaban, más o menos a las tres de la mañana, si se sienten identificados no se lo recomiendo. No estoy hablando de ustedes, básicamente. Se sienten a las tres de la mañana, los empiezas a sentir en la panza, y ahora es peor porque tienes esta porquería llamada a teléfono celular, y tú lo estás viendo y ves tan light, y ya lo dices en unidad, y le vas a escribir, y después le borras, le vas a escribir, le borras, y empiezas a pensar cosas son libres. Con lo cual, todas las que se pueden imaginar, todas las piensas. Pero tu cerebro es chido, y en 30 segundos en algún momento te dice, carnal, carnal, bájale, si te quiere poner el cuento, ¿sabes qué va a pasar? Lo va a hacer. Pero el problema es que solamente dura 30 segundos, y después de eso vuelves a pensar, seguramente te le está mandando el pack, seguramente, seguramente, y empiezas a sentir ansia, ese día no vas a dormir. ¿Cuál es el problema de esto? Esa es una historia. No estoy diciendo que es tan alto, pero es un, pero es la onda. el conocimiento nos permite tener otras historias, otras asiduas, otras tristezas. Por eso, cuando iniciaba y les decía, la universidad me salvó, no estoy hablando exactamente de los salones de clase, si de los propios fuera de los salones de clase, no estoy hablando exactamente de mi infraestructura, no, yo me formé un campeón al lado de la universidad, y ahí tuve la fortuna de tener muchas historias. En algún momento, como les decía, si me creí, comprar una casa, tener un coche, trabajo no tan feo, la esposa bonita, los hijos no tan feos, todo eso. Después crecí y me di cuenta que tal vez no era eso exactamente lo que quería, que no sabía que era lo que quería, pero eso que me habían dicho que quería, no era. Si en este momento le preguntamos a adolescentes, a los oscuro que les van a decir más o menos los dos, peor, si en este momento le preguntamos a la generación que se encuentra entre los 30 y los 40 años, les va a decir algo más o menos, si era, ¿qué tuve que hacer? Literal, comprar un correto de avión e irme al otro lado de nuevo. No fue bonito, no más bien triste, porque descubrí algo bien chido, que esta patria llamada México me había dado los más grandes sufrimientos, las más grandes tristezas, tres novias locas, ¿no? No, no se va de fácil. Pero después de esto, me di cuenta que me había dado a José Quillo Pacheco y me había dado alta presión. Y cuando José Quillo Pacheco empieza su prueba diciendo yo no amo mi país, pero podría dar la vida por unas montañas, un puñado de gente, una ciudad derruida, yo me di cuenta de lo mismo. Yo no amo a esta nación, pero podría dar mi vida por un puñado de gente, uno que otro río, los tacos, obviamente, ¿no? y entregarla de buena manera. Me gustaría ir cerrando esta plática de la siguiente manera. Traigo como discurso este poema de Gabriel Celaya. Es un poema que cuando lo escucho me da mucho sentido. En la primera parte, si pueden leerlo al completo, se los juro, les va a encantar. La primera parte no es así. Cuando ya nada se espera personalmente exactamente, más partida y se ve que más acaba en la conciencia ciegamente existiendo, fieramente afirmando como un curso que golpea las tinieblas. Brocas, maestras, maestros, en estos momentos, ante las brujas y las problemáticas que vivimos, ustedes serán ese curso que golpea las tinieblas. Me gusta imaginar. Me gusta imaginarme como parte de ustedes y me gusta que conjunto, colectivo, comunidad, seremos ese pulso que golpea las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? La ignorancia. ¿Cuáles son las tinieblas? La desigualdad social. ¿Cuáles son las tinieblas? La violencia. ¿Cuáles son las tinieblas? El maltrato. ¿Cuáles son las tinieblas? Podría enumerar una lista enorme, pero ustedes las conocen. Seamos ese pulso que golpea las tinieblas. Enamorémonos de esta parte. Enamorémonos de este cerdo cerde. Enamorémonos como en otro tiempo, como en otro espacio, como en otra historia. No quiero ser banano, pero de niño vi una película, creo que era de Cantinflas. Y yo no lo creía porque no tenía profes así, hasta que llevo uno. Pero me parecía fantástico y sorprendente cómo este cuate iba. Luchaba contra el terrateniente, enseñaba a padres de familia, enseñaba a los alumnos que queman la escuela y se va al cerro, ¿no? Le montan ahí algo con paja y medio horrible y lloviendo. El tipo de clase. Es muy romántica la idea y ustedes no pueden decir, oye, esto es una película. Pero me gusta creer que eso lo podemos hacer. Me gusta creer que te van por el alma al corazón y ¿por qué no? Un poco de alegrías es importante en este momento. Las antiotopías nos han trazado y nos han demostrado lo horrible que puede ser el mundo. Sí, estoy hablando de Fahrenheit 451, 1984, un mundo feliz, el dador de recuerdos, todas esas cosas horribles que se llamaron las antiotopías de Bradbury, de Orwell, de Hustle. Están ahí. Y no quiero sonar obtusco, pero ¿por qué no nos arriesgamos un poco a pensar en la antropía? Si nosotros no tenemos eso llamado antropía, estamos adoptados. Nosotros, de toda la población, los progres, si no tenemos un poco de antropía, estamos traídos. Les invito. Y con esto, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, más que una pregunta, es un comentario con todo gusto es bienvenido. Pero para cerrar, los invito, profesor, hay un buen advenido de ti que se llama No te salves. Voy a tomar la última parte. No te quedes inmortal del modo del camino. No congeras el júbilo, no quieres con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. Pero si no puedes evitarle conger ese júbilo y quieres con desgana, te salvas ahora, te llenas de calma y reservas del mundo un rincón tranquilo y te salvas, no te quedes conmigo. Por favor, profesor, no se salve. Muchas gracias. Aplausos.